Para todos los bolitos, aquí está Leo Dan Vicente Fernández Alcia Costa José José Juan Gabriel Pepe Aguilar Las buenas épocas La Bachata Remixes, mezclas DJs Recuerda Bolitos Mix Con Jonathan DJ El DJ de DJs No te compliques Accesorios Racing Del Salvador, servicio a domicilio 7275-3102 O 2556-5401 Llama ya Bolitos Mix Esos ojitos negros Que me miraban Esa mirada extraña Que me turbaba Esas palabras tuyas Maravillosas Besos, besos robados Y tantas cosas ¿Quién te separó de mí? ¿Quién me robó tu querer? No que yo llore por ti Nunca lo vas a saber No te puedo perdonar Pero no obstante No te podré olvidar Ni un solo instante Nadie, nadie sabrá jamás Cuánto te quise Cuánto te quise Nadie, nadie comprenderá Qué nos pasó Aunque el mundo ría feliz Yo estaré triste Esperando el retorno De nuestro amor Bolitos Mix Nadie, nadie sabrá jamás Cuánto te quise Nadie, nadie comprenderá Qué nos pasó Aunque el mundo ría feliz Yo estaré triste Esperando el retorno Esperando el retorno Esperando el retorno De nuestro amor En Potencia Radio Bolitos Mix ¿Y por qué me dijiste Que me querías? No Yo nunca dije Que te quería Simplemente dije Que me gustabas Ah Pero no importa La venganza es dulce ¿Sabes? Muy dulce Actívate con Potencia Radio Online Me engañé Y te creí Arrepentida Con tu orgullo Partido en pedazos Pero todo, todo Fue mentira La venganza Te trajo a mis brazos Fallaste Fallaste No consigues lo que buscas No te niego que me gustas Pero no te quiero Dos cosas Que no debes confundir El deseo no es amor sincero Yo fingí Igual que tú Te besé Te besé Con pasión Pero no fue el calor Pero no fue el calor De un encuentro feliz Fallaste Fallaste No consigues lo que buscas No te niego que me gustas Pero no te quiero Dos cosas Que no debes confundir El deseo no es amor sincero Yo fingí Igual que tú Igual que tú Te besé Te besé Con pasión Pero no fue el calor Pero no fue el calor De un encuentro feliz Fallaste 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 No consigues lo que buscas No te niego que me gustas Pero no te quiero Dos cosas Que no debes confundir El deseo no es amor sincero No te quiero No te quiero No te quiero No te quiero Verás que no he cambiado Estoy enamorado Tal vez igual que ayer Quizá te comentaron Que a solas me miraron Llorando tu querer Y no me da vergüenza Que aun con la experiencia Que la vida me dio A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar De que manera te olvido De que manera yo entierro Este cariño maldito Que a diario atormenta A mi corazón De que manera te olvido Si te miro en cualquier gente Y tu no quieres ni verme Porque te conviene Callar nuestro amor De que manera te olvido 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 Porque te conviene Callar nuestro amor Accesorios Racing del Salvador Servicio a domicilio 7275-3102 O 2556-5401 Llama ya En Potencia Radio Bolitos Mix El programa número uno De los salvadoreños Con Jonathan Amor 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 Pecamos porque estoy comprometido y nada más Sabes que lo nuestro es un amor de primavera Que no le alcanzará una noche entera Para darnos tanto amor Pretenderte olvidar es morir Todo lo que das es felicidad Pretenderme olvidar tú jamás Tantas cosas tú las recordarás Actívate con Potencia Radio Online Sabes que lo nuestro es un amor de primavera Que no le alcanzará una noche entera Para darnos tanto amor Pretenderte olvidar es morir Todo lo que das es felicidad Pretenderme olvidar tú jamás Tantas cosas tú las recordarás Yo, yo daría mi vida por ti Pero no, no me pidas No me pidas que escojas Entre ella y tú En Potencia Radio Bolitos Mix El programa número uno de Los Alvadreños Con Jonathan DJ Arráncame la vida de una vez No me hagas más intensa la agonía Por tu adiós estoy muriéndome de sed En el desierto que ha dejado tu partida Arráncame la vida de una vez Estar sin ti es como estar muriendo en vida Las leyes van a estar a tu favor Porque yo feliz me moriré en tus brazos Dispara de una vez Directo al corazón Dispara de una vez Con balas de traición sabes hacerlo bien En eso eres mejor que un francotirador Dispara de una vez Directo al corazón Dispara de una vez ¿Para qué vivir así si todo lo perdí? Apúntame directo al corazón Directo al corazón Accesorio Racing de El Salvador Servicio a domicilio 7275-3102 O 2556-5401 Llama ya Arráncame la vida de una vez Porque ya no sé vivir sin tus caricias El recuerdo me hace perder la razón La locura me seduce y me castiga Arráncame la vida de una vez Arráncame la vida de una vez Sin piedad y sin remordimientos Las leyes van a estar a tu favor Dispara de una vez Porque yo feliz me moriré en tus brazos Dispara de una vez Directo al corazón Dispara de una vez Con balas de traición sabes hacerlo bien En eso eres mejor que un francotirador Dispara de una vez Directo al corazón Dispara de una vez Para que vivir así si todo lo perdí Apúntame directo al corazón Directo al corazón Directo al corazón Politos Mix Tú disfrutas Potencia Politos Mix Politos Mix Potencia Otro nivel de programa No se da ni cuenta que cuando la miro Por no delatarme me guardo un suspiro Que mi amor callado se enciende con verla Que diera la vida para poseerla No se da ni cuenta que brillan mis ojos Que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo Que ella es el motivo que a mi amor despierta Que ella es mi delirio y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar No se da ni cuenta que le he concedido Los cálidos besos que no me ha pedido Que en mis noches tristes desiertas de sueño El loco deseo me siento su dueño No se da ni cuenta que ella la he gozado Que ha sido mía sin haberla amado Que su alma fría la que me atormenta Que ve que me muero y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar En Potencia Radio, Bolitos Mix El programa número uno de los salvadoreños Con Jonathan DJ Accesorios Racing de El Salvador Servicio a domicilio 7275-3102 o 2556-5401 Llama ya Eso te quedó bien super nice He pasado mucho tiempo ya sin ti Pero más no puedo Mi corazón no entiende Que ya te perdí Olvidarte quiero Pero no puedo Solo pienso en ti Siempre en ti Siempre en ti Es mi soledad Amarga Y mi vida Tris Cada vez más Y un gran vacío Falle en mi alma Falle en mi alma Porque tú no estás Y solo tú Fuiste capaz De mi corazón Cansado en mi alma Cansado en mi alma Cansado en mi alma Amor Amor Amar 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 Y solo tú Fuiste capaz Fuiste capaz De olvidarme Cuando siempre Ayer te olvidaba A mí me daban Todo por nada Hoy sin ti Mi vida se acaba Corre que mi vida Eres tú Es mi soledad Amar 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 Y mi vida Triste Cada vez más Y un gran vacío Falle en mi alma Porque tú No estás Y solo tú Fuiste capaz Que mi corazón Estoy cansado Cansado de buscar Amor Amar Amar Cansado de buscar Que tu Amor Amar 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 Eres daban todo por nada, hoy sin ti mi vida se acabó, porque mi vida eres tú, mi vida eres tú. Si te vas, sé que voy a sufrir, si te vas, tristecerá vivir, eres mi único amor, mi primer amor, yo me muero sin ti. Hice mal, reconozco el error, no debí poner a prueba tu amor, todo lo que causé, nunca lo imaginé, hoy te pido perdón. Perdóname mi amor, ya no vuelve a suceder, prometo que jamás la tentación me volverá a vencer. Perdóname mi amor, dame otra oportunidad, y no me dejes solo, por favor, jamás, jamás. Perdóname mi amor, hoy comprendo que hice mal, y estoy pagando muy caro mi torpeza, Más no puedo resignarme a perderte, y es por eso que te pido me disculpes, y perdones a este tonto que sin ti, que sin ti no es nada. Perdóname mi amor, ya no vuelve a suceder, prometo que jamás la tentación me volverá a vencer. Perdóname mi amor, dame otra oportunidad, y no me dejes solo, por favor, jamás, jamás. Perdóname mi amor, perdóname mi amor, perdóname si te hice mal, no lo vuelvo a hacer, no, no vuelve a pasar, pues sin ti mi amor, ya no puedo estar, ni un minuto más. Perdóname mi amor, perdóname mi amor, perdóname si te hice mal, no lo vuelvo a hacer, no, Está bien, nos conocemos hace tiempo Y somos amigos Nos confesamos tantas cosas uno al otro De lo que hemos vivido Pero te quisiera contar Que anoche estuviste conmigo Qué manera de besar Qué manera de expresarme Tu cariño Pero que va al despertar Me daba cuenta que no estabas conmigo Y ahora quiero contigo Amanecer entre tus brazos dormido Y saborear de las delicias del amor Y sentir el calor de lo que guarda tu vestido Y ahora quiero contigo Soñar despierto y dejar de ser tu amigo Y saborear de las delicias del amor Y sentir el calor de lo que guarda tu vestido Y ahora quiero contigo Amanecer entre tus brazos dormido Y saborear de las delicias del amor Y sentir el calor de lo que guarda tu vestido Amanecer entre tus brazos dormido Y ahora quiero contigo Y ahora quiero contigo Y ahora quiero contigo Soñar despierto y dejar de ser tu amigo Y saborear de las delicias del amor Y sentir el calor de lo que guarda tu vestido Oh, 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 oh Gracias por ver el video